Cyan baby Deja que me vea Pensando Estaba recordando Cuando te conocía Cercaste salir Me seguiste Y llegaste al sitio Todos juntos bebimos Parecía ser que todo estaba bien Pero luego de eso No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame esto Estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame esto Estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti Pero al otro no Nena Nena Eres una fantasma Y es difícil Que te veas Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas Esta vez abriga la suerte Cuando uno pierde algo Que tan difícil fue Los tipos y los tuyos fueron de vano En todo momento sin romper la ley Ya veo que fuimos castigados No, no, no No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame esto Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Pa' ti No sé si un error cometí No, no, no Sí, sí, sí Escúchame esto Estoy aquí Estoy pa' ti Pa' ti Un día sé de ti Pero al otro no Nena Nena Eres una fantasma Y es difícil Que te veas Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Eres una fantasma Y no dejar que te veas Un día sé de ti Pero al otro no Nena Nena Eres una fantasma Y es difícil Que te veas Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejar que te veas Pensando Estaba recordando Pensando Estaba recordando Ahí sí yo Donde juntos bebimos Zion Baby Yeah Una vez más Dejando plasmado Que soy La melodía perfecta Para un pasaba Baby Records Zion Baby Yeah Yeah Walter Te la ganaste El beatmaker Eh Eh Falta mucho Para llegar Aca arriba Chao Ha Sorry Da